A lo largo de los siglos, los seres humanos hemos domesticado a la naturaleza, pero convivimos con ella como hermanos e hijos de la tierra. Tomamos sus frutos y los transformamos en elíxires místicos y espirituosos. Hacemos de la vida una bebida y la bebemos en el acto ceremonial de cada día. Si estás contento, es para celebrar con un tequila. El tequila creo que se debe beber siempre con la mejor compañía. Te tomas un tequila y te despierta, te dan más ganas de fiesta. Combina y llega en cualquier momento. A la gente que es triste, la levanta el ánimo, nos da por cantar, nos da por platicar. Si hace calor, es un buen momento para un tequila. Bueno, a la hora de la comida, como aperitivo. Se la pasa uno a gusto conviviendo. Para celebrar, para reír. Contar anécdotas. Para todo, ¿no? Y ahí tenemos las canciones de José Alfredo Jiménez. Es una bebida muy noble. Te cura el alma. Y te cura el cuerpo. Te hace recordar. Es verdaderamente vivir y sentir, desde lo más profundo, lo que somos los mexicanos. El tequila es la mano de Dios en una botella. No nomás es un shot que nos arda el alcohol y ya ahí queda. Es una bebida muy compleja. Es un símbolo de identidad. Por esta bebida que ha sido capaz de contar una historia y de ser toda una cultura. Es una tradición beberlo. No conozco pintor, no conozco escultor, no conozco escritor. Que no tenga siempre al lado de él un traguito de tequila. Lo más importante es cómo te prende el tequila. Que es la parte donde te llega la inspiración. Viene usted malito, cuando le haga el tango, tíngase un tequila. Tiene la cura perfecta porque el tequila no es un pretexto. Es parte de ti. Situada en el occidente de México, la zona agavera del estado de Jalisco se encuentra amurallada por una trilogía natural en la que un valle apacible, un volcán milenario y un río silencioso alimentan las raíces de un pueblo y su bebida, consolidados a través de un emblema nacional, el tequila. El tequila es una bebida destilada. Entonces, evidentemente, la tenemos a partir de que llega y se establece en los españoles ya en el territorio mexicano. En el caso de Jalisco, bueno, es una bebida que se empieza a producir en las haciendas que están alrededor del volcán de Tequila. El volcán es un volcán que hizo erupción hace tres millones de años. Yo a veces siento que ese volcán como que nos abraza a todos y nos dice, aquí estamos, esta es toda una cultura, como que él te protege desde que vas llegando. El volcán de Tequila le da el nombre a la ciudad y la ciudad se la da la bebida. Es un hecho que el agave tequilero ha ido creciendo de importancia, surge durante la colonia, tiene un buen punto durante el siglo XIX, pero sobre todo que el mercado principal es un fenómeno a partir, sobre todo, de las últimas décadas del siglo XX, que es cuando realmente se ha industrializado y se ha difundido por diversas partes, no solo de México. Originalmente todas las haciendas inician cuando llegan los españoles con el cultivo de la caña, se convierten en haciendas trapicheras, pero ya cuando descubren esta parte del mezcal y que a veces también se venían altas y bajas con la caña. Me lleva a pensar que muchas de estas haciendas, evidentemente, tienen un proceso agrícola más bien de carácter mixto. Lo que nos hace falta también ahora es conocer esas relaciones que se gestaron en la zona a nivel social y obviamente cómo se entretejieron para formar una identidad. Ahí surgen grandes familias y las producciones las empezaron a hacer entre ellos. Una familia que es muy valiosa, muy importante de principios del siglo XX, que es la familia Orendain y que ellos fundan la primera fábrica, que es la mexicana. La dinastía del tequila tiene sus primeras huellas en nuestros ancestros prehispánicos, enriquecida luego con el proceso de destilación y la metamorfosis del vino mezcal a tequila para finalmente, en el siglo XXI, consolidarse industrialmente como una bebida de prestigio internacional y objeto del deseo de millones de tragos y copas. El trago de tequila es algo que ha evolucionado mucho sobre el tiempo. De hecho, el primer vaso tequilero era un cuerno de toro completamente hueco. De ahí también nació el nombre caballito, fue algo curioso. Portaban un cuerno de toro, ya fuera en su pecho o en su fajo, para beber sobre todo sobre el caballo. Casi siempre cuando el caballo se ponía a tomar agua, siempre le decían al hacendado, al patrón, oiga, ¿hay algo para tomar para el caballito? Es bastante interesante el proceso por el cual se asientan estas haciendas en la región y aprovechan precisamente estos suelos tan fértiles para la siembra de distintos productos. El mejor tequila es el que se da en suelos castigados. Yo decía, bueno, ¿qué se entiende por un suelo castigado? Cuando tú tienes un agave, te darás cuenta que en muchas ocasiones crecen sobre las rocas y es precisamente a lo que llaman castigado. A veces no hay tierra suficiente, no hay agua, no se les fertiliza y entre más castigado esté un agave, en teoría, produce los mejores azúcares. El cambio del tequila de ser una bebida conocida como del pueblo a una bebida que ahora compite con whisky, coñac a nivel mundial, ha sido en realidad un gran esfuerzo de la industria en general. Ha ayudado a controlar un poquito más la calidad, la cual de hecho viene de mano con la denominación de origen del tequila y creo que esta le ha hecho mucho bien a la industria. Ha ayudado a controlar la producción desde la fábrica más pequeña hasta la fábrica más grande y el control de la destilería en general unió a la categoría como una sola y ayudó a que el mundo nos percibiera como una bebida de competencia. Al igual que nuestra raza, el tequila nació mestizo. Es el fruto de una alianza entre dos culturas. La tierra nos regaló su fruto. Nuestra curiosidad prehispánica nos dio las primeras fórmulas y el ingenio tecnológico de los conquistadores complementó la esencia de una bebida de carácter poderoso y personalidad temperamental. Nuestro tequila. Amanece en el Valle de Tequila. Los primeros sonidos de la mañana despiertan en la tierra leves tonos de azul matinal. Es el campo agavero donde largas filas de este fruto centurial resguardan el espíritu de nuestra raza, destilada por la memoria y el tiempo. Trabajar en el campo es muy bonito porque no hay un amanecer que sea igual. Las plantas forman parte de tu vida y verlos crecer y cosecharlos te llena de orgullo. Es una pasión bonita andar entre los agaves, más cuando ya está queriéndose madurar, queriéndose pintar, porque un agave maduro tiene un olor muy agradable. En abril tienen que estar preparadas las tierras porque tiene que llegar la planta para plantarla, porque se aproxima el tiempo de las aguas. Esperar a los cuatro años, cinco, que empiecen a nacer con hijitos, cuatro o cinco hijitos tienen, entonces eso sí hay que sacárselos otra vez y volverlos a replantar. Eso es para que la planta siga, la bola siga creciendo más y más. Un agave te da un promedio como de unos 12 hijuelos. No se te debe de quemar un agave. Te entristece cuando se te queman. El agave hay que estarlo limpiando constantemente cada año. Nosotros le metemos 3.000 agaves o 3.000 piñas a una hectárea de tierra. Una piña en un promedio te puede dar de 25 a 40 kilos. Nosotros ocupamos 7 kilos para sacar un litro de tequila 100%. Metemos cuadrilla de gente a limpiar el agave. Hay que tener mucho cuidado de no estarle arrancando los hijuelos. A los seis años ya hay agaves que ya están muy buenos y empiezas a entresacar. Ya después viene la jima. La jima es quitarle todas las pencas con una coa redonda, filosa. Y amaneciendo, luego trabajamos. Pues ya es como una tradición de familia. Mis abuelos ya eran gimadores. O sea, ahorita también ya tengo a mi hijo que también es gimador. Tengo 20 años aquí trabajando. Nomás al principio al enseñarse uno, pues sí, traen las ampollonas en las manos. Y pues ya ahorita ya es un callo. Ya está uno como ya curtido. Entonces ya cuando llega la bola a sus cinco años más o menos, hay que darle una escobeteada, una barbeada. Llega el momento en que esa planta llegó a su mayoría de edad, que son los 7, 8 años, de acuerdo a la tierra. La tierra de aquí es una tierra volcánica, roja, muy hermosa, muy buena, que hace unas bolonas que hasta pesan hasta 100 kilos. Ya que está la bola, en aquellos tiempos se echaba en árgenas. Las árgenas eran tipo jaulas que le ponían a las mulas. O las amarraban, los arrieros diestros las amarraban sin árgenas, la pura bola la amarraban. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el patio de recepción de agave. Para el tequila 100% seleccionamos los mejores agaves y lo cocemos en hornos de mampostería. Para el tequila mixto utilizamos autoclaves. Se parte la piña para tener un mejor cocimiento. Los horneros ya estaban esperando para rajarlas. Las metían al horno en forma tan simétrica que las toneladas siempre tienen que caber en cada horno. Y las van echando como medio limones, así se ven, y las acomodando, acomodando. Ya que está en su punto, cocido en su punto, para que lo podamos paladear, pasa al proceso de molienda, el cual consiste en sacar el agave cocido de los hornos y autoclaves para introducirlo en un desgarrador, el cual se encarga de desgarrar completamente la piña de agave cocida, la cual transporta el bagazo por un transportador que llega a diferentes molinos, el cual se va lavando con agua y va exprimiendo y va dejándonos el jugo en un canal. Ese canal lo transporta a una fosa de jugos. Sigue el proceso de fermentación. Mandamos a tinas de fermentación, en la cual el fermento trabaja en base a levaduras. Las levaduras son pequeños microorganismos que se alimentan de los azúcares y son los que hacen que trabajen las tinas de fermentación. Dura alrededor de 72 horas. Pasamos el tequila al proceso de primera destilación, el cual consiste en pasar el fermento a los alambiques por un serpentín, el cual, por medio del vapor, hace que se conviertan los azúcares en alcoholes. Esa es la primera destilación. Después ya le damos la segunda destilación, que es el refine, donde sale ya el tequila. Tequila blanco, listo para beberlo, para que se nos caliente un poquito la sangre. Una vez destilado, el agave pasa a tanques de madera. Si va a ser un tequila blanco, si inmediatamente lo dejamos reposar unos días, inmediatamente lo embotellamos. Si va a ser un tequila reposado, tendríamos que dejarlo de 2 a 11 meses en barricas de roble. Si va a ser un tequila añejo, tendríamos que dejarlo más de un año en barricas de roble. Y cuando es un tequila extrañejo, debe durar más de 3 años en barricas de roble. La primitiva fabricación de las bebidas fermentadas se ha convertido actualmente en un sector productivo muy poderoso, fusionando una tradición ancestral con la innovación de un mercado global e industrializado. El tequila es de alma rural, pero con una perfección tecnológica dentro de las destilerías y niveles exactos de medición que lo llevan también a la mercadotecnia. Cuando tú ves que un tequila, desde el momento en que se planta un agave, un hijuelo en la tierra, hasta el momento que tenemos un caballito de tequila frente a nosotros, han pasado 12 años de trabajo de manos mexicanas. Aprendes a valorar y a querer lo que hace nuestra gente. Cae la tarde y el telón vespertino apaga lentamente los pensamientos del paisaje tequilero bajo la mirada de un volcán en eterna meditación. En el pueblo de tequila, en el México de los palacios antiguos y modernos, en cada barra y en cada botella que hemos exportado al mundo, habita nuestra esencia ancestral y festiva. Conmemoramos la vida, honramos el regalo de la tierra y afianzamos los rasgos de nuestra identidad desde el fondo de un caballito de tequila. No hay como servir un tequila derechito en una copa. Existe una copa especial para el tequila, que es la copa Riedel. Que científicamente se ha desarrollado con los fines de enaltecer los mejores aromas y sabores del tequila. El olfato es lo más importante. Si ustedes huelen bien un tequila, ese nunca les va a mentir. Y es muy importante que nunca lo juzguen, ni la primera vez que lo huelan, ni la primera vez que lo toman. Un buen tequila se debe de beber solo. Que tú te tomes un tequila, lo saborees, que digas, ¡Caun, este tequila qué bueno está! Me gusta, ¿cómo sabe? Primero, disfrútenlo con todos los sentidos. Lo que yo siempre le recomiendo a las personas es, cuando alguien quiere beber tequila, no vayan directo por un caballito y no se lo tomen de golpe. Disfrútenlo, huélanlo, paladíenlo, dejen un tiempo reposar en la boca y conozcan lo que es en realidad el aroma del agave, lo que es en realidad el aroma del roble. Así van a darse cuenta de todo lo que involucra, para que así en realidad disfruten al 100% el sabor de un buen tequila. Bebida ritual, además de remedio infalible para los dolores físicos y los del alma. Para cualquier enfermedad, tequila. Y si no se te quita, por lo menos se te olvida. Como dice la canción de José Alfredo, ¿quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila y exigiendo su canción. José Alfredo lo dijo muy bien, quiero ver a qué sabe el olvido. Pero aquellos mariches aquí el tequila me hicieron llorar. ¿Por qué el mexicano viene a las cantinas? Hay buena copa, buena charla, buena música, buen ambiente. El tequila es para festejar y también buenísimo para olvidar. ¿Qué más puede pedir? Y ahorita el tequila sigue siendo punta de lanza, sigue siendo una bebida que muestra y demuestra las raíces y la esencia y la cultura de un país. Y yo creo que los países centro y sudamericanos están viviendo eso en conjunto con México. Que la gente toma el tequila como una bebida mística, una bebida emocionante, una bebida que trasciende, una bebida que es moda, que es alegría, que es diversión, que tiene tantas bondades. Eso es el tequila. En la actualidad, el tequila goza de una saludable popularidad como bebida recreativa. Fue durante la época de oro del cine mexicano que se dio una revalorización de los símbolos nacionales. Tales como la vida rural, el mariachi, los charros y por supuesto, el tequila. Porque si tú vas al extranjero, a donde vayas, toda la gente te habla de las joyas del cine mexicano. Y te das cuenta que el tequila lo sentaron en el cine y lo sentaron alrededor de las artes populares, de los caballos, del papel picado, de las aguas frescas, de los picos de gallo. De toda la fiesta que nosotros hacíamos alrededor de esto. Algunos también con sus tarimas de mariachi. Cuando vienen a vernos los extranjeros y se dan cuenta que si tienes un muerto hay tequila, si tienes una fiesta hay tequila, si te gana tu partido hay tequila, si lo pierdes también hay tequila. O sea, al final se lo tomas y empiezas a crear, a crear y a crear. Por eso hay arte tequila, hay letras en el tequila, hay en las canciones. La música viene muy asociada con la bebida, junto con el arte popular. A mí me gusta el tequila porque en realidad es una bebida única en este mundo. Lo bonito es estar alegre. Se la pasa uno a gusto conviviendo. Si no hubiera tequila, el mundo sería demasiado aburrido. Los mexicanos tenemos el gusto por el tequila para todo. Tenemos un buen pretexto para tomar tequila. Cuando nace un bebé, tequila. Cuando soy triste, tequila. Y cuando estoy conviviendo con todos mis amigos, tequila. Cuando ya sale el tequila es porque sabes que va para largo. Estamos en tequila. Todas las puntas del agave se desechan. Y yo, estas se pueden aprovechar. Y ahí fue cuando creamos lo que es el alambre agavero, o la pechuga agavera, o el mar y tierra. Le da un sabor mucho, muy diferente la penca del agavero. Independientemente de lo que es el tequila, también aprovechamos lo que es la miel de agave, ya cocida. Desde tiempo inmemorial, esta bebida ha estado asociada a un carácter ritual. Rasgo que hoy en día todavía podemos advertir, tanto en nuestras festividades religiosas, como en nuestras formas cotidianas de esparcimiento y recreación. Además de ser capaz de motivar la inspiración del arte y la gastronomía. Me gusta el tequila 100% agave, tequila reposado. El tequila es bueno para olvidar, para alegrarte, para estar a gusto. De gusto, de tristeza, por enojo. Si tienes gripa, pues me tomo un tequila con limón. Bueno, efectivamente hay una corriente ahorita muy importante de mixólogos a nivel mundial, porque el tequila cuenta con componentes que permiten poder hacer mezclas con frutos naturales, con especies, con hierbas. Es muy, muy versátil. El tequila tiene la característica que se puede combinar con tantas cosas. Se acompaña con limón y sal, para tomarlo derecho, se acompaña con una sangrita. Jugos, refrescos, solo. El tequila es una bebida muy noble, y yo creo que con eso tenemos todavía tanto, tanto que crecer. Todos los elementos alrededor de esta bebida se han vuelto una forma de universalizar nuestra identidad nacional, consolidando el imaginario colectivo que nos define y nos expresa histórica y socialmente. Es un emblema del paisaje cultural actual, que eslabona nuestro legado prehispánico al México moderno, en el que vida y bebida se mezclan en un ritual cotidiano de mexicanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!